Entonces usted no ve ningún error. No, no, no. ¿Vadería a presentar un teléfono privado de uno de nosotros? Claro, cuando se trata de un asunto en donde está de por medio la dignidad del presidente de México. ¿Y qué hacemos con la ley de transparencia, señor presidente? No, por encima de esa ley está la autoridad moral y la autoridad política. En 20 segundos Obrador nos está diciendo que él es la ley y que él está por encima de la ley. En 20 segundos se resume todo. Obrador es un dictador y ya estamos en una dictadura. Estamos viviendo en tiempos inéditos, amigos, en México. Tiempos muy peligrosos. Estamos en peligro de convertirnos en un país de un solo hombre. Donde la ley es la ley y solo sus chicharrones truenan. Donde la ley es la ley y solo sus chicharrones de Obrador van a tronar. Estamos en tiempos de vergüenza para todos los mexicanos. Estamos en tiempos que nos da vergüenza ser mexicanos de tener un presidente que nos avergüenza todos los días. Nunca en mis sueños me imaginé que fuéramos a tener un presidente bananero, un presidente pendenciero y corriente. Tiempos pasados, cuando uno oía hablar a nuestro presidente, te sentías orgulloso de su postura y de la forma pulcra de hablar. De referirse con respeto a todos y a todo. Aunque sí, aceptamos que eran corruptos, pero no eran fanfarrones de cantina. Hoy, además de tener un presidente corriente, tenemos un presidente ligado a los delincuentes, un presidente narco. Estamos en tiempos peligrosos. López ya siente pasos en la azotea. Lo están buscando de los Estados Unidos y le tienen carpetas de investigación en los Estados Unidos. Y una vez que deje el puesto de presidente, si es que pierde, amigos, va a ir a la cárcel. Él sabe todo esto. Está acorralado. Y esto es peligroso para todos nosotros y para todo México. Que una fiera se sienta acorralada. Eso es muy peligroso porque puede usar todo el poder que tiene su alcance para defenderse. Y vean que tiene todo, tiene muchísimo poder. Ya se posesionó por encima de la ley. Y a ver cuál es el valiente que lo baje, amigos. Obrador está por encima de la ley. Ya, ya es un hecho. Ya, él está por encima de la ley. Ya lo declaró que él es la ley de la tierra. Ahora, aquí siempre hemos advertido ese escenario, el escenario siguiente. Siempre se los hemos advertido en este canal. Este canal surgió, o hicimos este canal, para advertir a la gente que venía un dictador. Un dictador como Fidel Castro, como Hugo Chávez. Amigos, un dictador como los dictadores del mundo. Así, eso es lo que les estamos previniendo desde que iniciamos este canal. Y ya se está haciendo un hecho. Obrador no se va a ir de la presidencia. Él tiene su sueño, que él es Fidel Castro. Pongan atención, amigos. Pongan atención. Desde que llegó a la silla presidencial, ha hecho exactamente lo que hace un dictador. Pongan atención lo que ha hecho. Se ha apoderado de las mentes de los mexicanos débiles, de los más pobres, que son la mayoría. Esa es una. La segunda es, se ha apoderado de las Fuerzas Armadas, dándoles todo el dinero, todo el poder, todo lo que está a su alcance y ya se apoderó. La tercera cosa es apoderarse del Congreso. Y está empujando la idea de que quiere la mayoría calificada en el Congreso para hacer lo que le dé su gana. Si logra la mayoría calificada para junio, le quedarían unos meses para lograr que él se pueda reelegir, cambiar la ley. Y lo puede hacer, amigos. Lo puede hacer. La cuarta cosa es apoderarse de la Suprema Corte de Justicia y así dominar todo el país a su antojo. O sea, tiene al pueblo, tiene al ejército, que son las Fuerzas Armadas, luego al Congreso y luego a la Corte, a todo el Poder Judicial. Y esos son los tres poderes de la Unión que tiene dominados. Aparte de las Fuerzas Armadas y la gente, como le hemos dicho, tiene todo el poder, amigos. Por eso decimos que es un presidente que tiene todo el poder. No hay nada que lo detenga. Y si en junio gana la mayoría calificada en el Congreso, no va a haber nadie que lo pueda detener. Si él no tuviera el Congreso, amigos, entonces ahí tendría una debilidad, pero no la tiene. Por eso dicen que tienen todo el poder. La Corte Suprema la va a dominar, amigos, y va a tener todo el poder y se va a poder reelegir. Nadie dude, estamos ante un dictador bananero. Sus acciones no son de un presidente que le quedan unos meses para entregar el mando. Son de un presidente que está preparando las cosas para reelegirse, para seguir en la silla presidencial, para seguir en palacio. Y a ver cuál es el valiente que lo saque. Eso es lo que está diciendo él. Va a ser, amigos, va a ser una hazaña a derrotarlo. Pero teniendo dominados los poderes de la Unión, las Fuerzas Armadas y la gente también, la mayoría de la gente, y ahora hasta los cárteles a su favor o hacia la delincuencia organizada, va a ser una hazaña, amigos, tremenda. Vamos a tener que usar todas nuestras fuerzas, amigos, e emplearnos a fondo. Los mexicanos que sí pensamos, los que sí analizamos para sacar esta cosa de México, esta desgracia. Esto va a estar de la patada, amigos. Mientras no despierten los mexicanos débiles de mente que lo apoyan, va a estar de la patada. Sí, es muy fácil hacer videos donde engañes a la gente que te escuchan diciéndoles que López Obrador está acabado, que ya está derrotado y que vienen los Estados Unidos por él y estas cosas. Sí, vas a tener muchas vistas, pero es mejor decir la verdad. Ver la realidad. Darte cuenta del peligro donde estamos. Si no despiertas, mexicano, después de junio no vayas a estar llorando que no te lo advertimos. López va a hacer todo lo que está a su alcance para reelegirse o quedarse en Palacio como dictador. La única manera de derrotarlo, de derrotar esta calamidad, es salir a votar masivamente por Xochitl Galvez. Tenemos que salir a votar en junio masivamente por Xochitl Galvez. Todos aquellos que han estado en sus sillones viendo la televisión y que no salen a votar, pues es tiempo que despierten. Es tiempo que despierten todos los mexicanos porque México está en peligro de convertirse en un país bananero con un dictador bananero que va a estar por encima de la ley. Vamos a votar masivamente por Xochitl Galvez este junio, amigos. Corran la voz y hagan viral estos videos, estos videos donde se les advierte que Obrador es una calamidad y Obrador se quiere quedar como dictador donde pues sí, sí da ayuda a la gente, pero esas ayudas se van a convertir en represión en el futuro y México va a estar de la patada. Si no gana Xochitl Galvez, si no salimos a votar masivamente en junio, amigos, y gana Morena, ya nos cargó el payaso.